Paukar que saltaba, la va a jugar ahora con Rengifo Cusco, cuidado, aquí está el segundo, Rengifo y el segundo, Rengifo está gol, 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 Cusquillo. ¡Gol! ¡Sandro Rengifo se pilló mano! Nada mancha la acción personal, traslado llevó en caro, le pegó y marcó, Sandro Rengifo señores, Cusco Fútbol Club 2, Ayacucho 0, gol, apuesta total. ¡Mmm! La fórmula que le funcionó el primer tiempo, también el segundo tiempo con un hombre de más, el pase profundo para lo que es ahora la figura de la cancha, Sandro Rengifo. La acomoda de Pecho, a mí me dio la impresión que era Pecho, reclama mucho la gente de Ayacucho que era mano, vamos a ver en la repetición. Ah, la mano de Cendrón, reclama, esa es la mano que reclama, porque de Rengifo no hay, Rengifo para claramente con el pecho, luego entra al área y define por encima de Espinosa, que la llega a tocar pero no la llega a desviar. ¡Dale Ramiro! Sí, unánime los reclamos de la gente de Ayacucho, instantáneo, el profesor Walter Fiori, después vino Otonil Arce hasta acá, la bandeira, reclamando la mano previa al gol de Cusco Fútbol Club. Claro, porque no era de Rengifo, era de Cedrón en la jugada, el pase es de Aubert muy bueno. Y es la verdad tremenda mano de Cedrón, el pase de Aubert que fue la misma jugada del primer gol.